¿Cómo les va? Bueno, rápidamente les quiero contar lo que fue la... Nuestra tercera salida, terminando de activar el segundo triángulo En lo que hoy le llamamos el eje, un eje que atraviesa toda la tierra Acá en Tucumán, acá en los cerros, activamos nuestro tercer triángulo Y continuamos con... perdón, terminamos con el segundo triángulo y continuamos con el tercer Donde hicimos lo que es la cascada de abajo de San Javier y la Virgen de Shasta Rápidamente, rápidamente, bueno, un viaje fantástico Un viaje muy iluminado, de mucha luz Un trabajo muy fuerte Las personas que fueron súper conscientes Arrancamos con una unión, un pedido de permiso Y una bendición muy especial en el Cristo Donde nos llenamos con una luz enorme, fantástica Luego continuamos Ya después de eso, muy cargado, a terminar con el tercer triángulo Lo que es el eje El eje, uno de los ejes, de los cuatro ejes que tiene la tierra energético Y la verdad que es una experiencia fantástica Trajimos desde los otros lugares este hilo de Orión Y conectamos con los portales de Orión Por medio de este eje maravilloso Se emitió un mensaje de paz y de amor A todos los rincones del planeta A todos los rincones del planeta SEO, nuestro conector estelar de Orión Se transmitió a todos lados Una experiencia muy hermosa Llena de energías Los seres que estaban en ese lugar Simplemente nos observaron Les mostramos nuestro respeto En el sentido de que íbamos en una misión pacífica Realizamos nuestro trabajo Muy protegidos por los guardianes de Orión y las comunidades Tejimos nuestra red Nuestro hilo dorado Se nos mostró algunas cositas interesantes Como por ejemplo La asignación de una sacerdotisa para ese lugar Muy mágico, algo muy especial Luego seguimos Seguimos para lo que se llama la cascada La verdad que Me fui de ahí Me fui de ese eje muy sorprendido por el trabajo Muy fuerte Antes que siga, perdón Muy fuerte porque Me sorprendió tanto El mensaje Un mensaje de unidad, de paz De que los seres que quieren la paz en el mundo Levanten la mano y digan Yo quiero la paz Que las razas que quieren la paz Dejen de observar simplemente Y que digan Quiero la paz Quiero paz en este mundo Entonces Un mensaje realmente Fantástico en ese sentido De 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 la paz entre las Entre nuestros hermanos Paz entre las distintas razas Paz en nuestro mundo Ese fue el mensaje emitido desde ese lugar Que trasvasó la tierra Y fue para todo Para todo el planeta Y para todas las razas Luego seguimos Por lo que es La cascada de abajo Y yo nuevamente Muy sorprendido Muy sorprendido Por el trabajo realizado Se bendijo esa agua Y se Decretó ese lugar Como un lugar santo Un lugar De sanación Impresionante Impresionante Nos mostraron Un pequeño milagro Con una sanación Ahí en ese momento De un dedo lastimado Muy muy interesante Y nos Y nos dijeron Que difundamos Difundamos Que ese lugar Quedó con Esa codificación Pristina Con agua sanadora Y que vayamos difundiendo Que Ese es un lugar santo Un lugar donde puedes ir A tomar Y a bañarte Con esa agua sanadora A llevar Por otros lugares Los resultados Serán Increíbles El tiempo lo dirá Me quedé maravillado Con ese trabajo Una cosa increíble Dejamos nuestra marca de SEO Y seguimos nuestro camino La verdad que Muy agradecido Con las personas que fueron Se portaron excelentes Excelentes La verdad que Sin palabras Y bueno Luego fuimos a la Virgen de Joasta Ya Nuevamente Una neblina Ah y algo que no conté Cuando llegamos a la mañana La madre tierra Nos recibió con una neblina Tremenda En el Cristo Tremenda Que casi no se podía ver Pero cuando seguimos Para donde teníamos que ir Empezaron a aparecer Caballos Aves La neblina se fue Tremendo Bueno Cuando volvimos a la Virgen de Joasta La neblina volvió O en realidad Nunca se fue de esa zona Tal vez Pero bueno Fue tremenda Tremenda la neblina Y empezó a llover Llovía finito Pero no nos paró Entramos Y fuimos Y hicimos nuestro rosario consciente Eh No nos detuvimos ahí Hicimos nuestro rosario consciente De una manera muy especial Muy linda Un lugar muy energético La Virgen de Joasta Y bueno Contentos Ah Extenuados Cansados Embarrados Porque los autos Se nos quedó un poco En el barro Extenuados Cansados Pero muy felices Muy contentos Nos subimos Y bueno Terminamos tomando unos mates En la casa De una de las chicas Que fue De Ornella Y nada Felices Contentos Y bueno Este fue el pequeño resumen De lo que fue Nuestra Nuestra Tercer salida ¿Verdad? Nos queda cerrar Ese triángulo Con una activación Una activación En el Cristo Y ese triángulo Y ese hilo de luz Se traerá para acá Para mi casa Que es donde tenemos Nuestro Nuestro vórtice Ahí lo voy a mostrar Un poquito ¿Verdad? Tenemos acá nosotros Nuestro Nuestro lugar sagrado Que es En realidad Este lugar Es un lugar natural De la tierra Energéticamente Donde estamos Construyendo nosotros Este tejido De esta red De hilos dorados Que Que formarán Un portal Un portal estelar Para el nuevo Los nuevos nacimientos De los nuevos seres Algo mágico Una tarea divina Realmente Muy comprometidos Muy contentos Con las personas Que participan Que participaron Pero Más allá De De que sea conocido Por millones de personas O por 10 personas O por 5, 10, 15, 100 No importa Creo que Muy comprometido Con el trabajo Que hay que hacer Así que bueno Hacer el trabajo Lo demás Viene por añadiduras Solo No tiene importancia No tiene importancia El trabajo Se está haciendo Y muy contento Y muy feliz Así que bueno Eso Les dejo Mis saludos Y los invito A que Este fin de semana Al otro Este fin de semana Ahí no me acuerdo cuando cae Bueno Al otro Al que viene Estaremos realizando Lo que es El cierre De la tercera activación Y es muy importante Muy importante Porque Es El primer sonido Completo Del elemental Que emite el sonido Desde la garganta Que es allá La cascada De los alizos De los menines De verdad En la virgen De Lourdes Allá en Tafí Del valle En Moyar Emite el sonido Pasa por el siambón Sigue por el cristo Y viene hasta acá Hasta casa Así que Maravilloso Maravilloso Y es el primer sonido Yo creo que la tierra Va a sentir Ese sonido Es la tierra Es el elemental De la tierra Hablando Emitiendo Un sonido Sanador Que es este Este sonido sanador De ser Así que bueno Los dejo Muchísimas gracias Namasté Namaskar Que tengan Una semana maravillosa Como siempre Un abrazo